Yo creo que esta pelea sin duda es la más importante de mi carrera. Darle un título más a mi familia y al público. No soy cualquier peleador y en esta pelea ahora sí que vamos a definir quién es el mejor. Vamos a demostrar que estamos hechos los dos. Estamos listos y preparados para lo que venga. Bueno, vengo yo nací en Managua, en el barrio La Esperanza, ¿verdad? Me siento bien orgulloso de saber que vengo de una familia tan humilde y hoy en día pues darle a conocer a muchos jóvenes que si yo pude, ellos pueden también. Bueno, yo soy de Puerto Peñasco, Sonora. Pues yo empecé en el boxeo a los nueve años, en el boxeo a los nueve años. Pues antes de eso, pues a los siete años mi mamá falleció. Cuando entré al boxeo pues seguí mi trayectoria pues entrenando, haciendo peleas de barrio, peleas estatales. Hay un momento difícil pero realmente al final tiene un sabor muy bonito, muy lindo. A lo cual lo damos cuenta que ha valido la pena el esfuerzo que hemos hecho, ¿verdad? Bueno, la primera, fíjate que la primera pelea fue en el 2012 en Los Ángeles. Fue mi primera pelea en Estados Unidos. Fue una gran pelea, ¿no? La verdad que me sentí muy bien físicamente. La cuestión del peso me afectó bastante, no me sentía fuerte. Pues una pelea muy cerrada, no es fácil. Pero con las cualidades, las condiciones, pues animo a flote y hemos demostrado cualidades, condición, lo que le gusta al público. Bueno, seguimos, seguimos en el camino, ocho, nueve años después se da la segunda pelea contra Chocolaté y vimos una gran pelea. Yo sentí que la pelea la gané por puntos. Todo el mundo realmente sabe lo que pasó en ese momento, en esa noche, pero eso se lo dejo a cada quien. Lo importante es que salimos muy bien de salud, hicimos un buen trabajo y pues gracias a Dios estamos. En esa noche estuvimos satisfechos por el trabajo que durante los dos asaltos hicimos en el momento de la pelea y salimos súper bien. Para mí yo siempre lo he dicho, él es un peleador que va a estar en el salón de la fama, un peleador que pues lleva cuatro, cinco categorías y ganando títulos y pues a mí yo lo respeto. Bueno, esta pelea, la trilogía es importante porque es la trilogía contra, como te digo, el peleador que para mí nos va a quedar en el salón de la fama. Todas mis victorias que han pasado han sido importantes para mí. Yo creo que ha valido la pena todo el sacrificio, toda la entrega y pues todos los entrenamientos duros, ¿no? Porque el boxeo no es fácil. Bueno, una de las cosas importantes, el sacrificio, ¿verdad? Sobre todas las cosas, el sacrificio te lleva al tener el éxito. Si no hay sacrificio, no hay éxito. Yo creo que va a ser una tremenda pelea, la cual el público va a disfrutar muchísimo. ¿Y por qué? Porque, o sea, si la primera y la segunda fue grande pelea, imagínate la tercera. Te podría decir que puedo noquear a Román González, pero sí está difícil porque la verdad es un gran peleador, un peleador que aguanta mucho también, que tira mucho, es un peleador muy bueno. Es un rival donde te exige mucho y sabiendo que hay una excelente bolsa, la cual ningún otro peleador va a ver. Estoy contento porque hicimos una gran preparación y pues ansioso, ¿no? De subir al ring en una pelea de trilogía contra Román González. Muy contento y yo creo que va a ser una gran pelea como las dos anteriores. Yo sé que va a ser una pelea muy hermosa para el público. Mi condición física ha sido muy buena. Eso se va a ver el día de la pelea.